En 1953 la unión entre practicantes, enfermeras y matronas da lugar a la figura de la TS, una titulación única en el mundo. Las tres escuelas de enfermería de Alicante, todas femeninas, se adaptan pronto a la nueva titulación. El Colegio de Practicantes decide entonces crear la primera escuela de ayudantes técnicos sanitarios masculinos de Alicante y acabar así con la hegemonía de las mujeres en el ámbito profesional de los cuidados. La escuela masculina se gesta por el impulso de don Miguel Pérez Mateo, de don Juan Pamblanco Ayela, de don José Iopis Díez y don Vicente Mojica, un médico y tres practicantes que quieren, como he comentado antes, que la mano de obra masculina, que el profesional masculino no quede relegado a un segundo plano por el profesional femenino. Ya en los 80, la aparición de los estudios universitarios de enfermería obligan a cerrar este centro, donde llegaron a formarse 778 ATS, que da paso a la Fundación José Iopis. Este libro recupera ahora la historia de la escuela. Unos estudios que se centraban fundamentalmente en las patologías médicas, estudiaban los síntomas y técnicas. Estos estudios eran unos muy buenos ayudantes de los médicos, pero apenas tenían esa capacidad autónoma profesional que hoy día tiene un enfermero formado con los actuales planes de estudios. El pasado de los cuidados en la provincia de Alicante se da a conocer en el 25 aniversario del nacimiento del Hospital Vega Baja, un centro que nace gracias a la presión de los vecinos de esta comarca, que antes debían de recorrer más de 40 kilómetros para ser atendidos en un hospital. Digamos que este hospital nace fruto de la presión de los ciudadanos a los poderes públicos en ese momento y de la concienciación ciudadana de toda la comarca, que de forma unánime pidieron la creación y la instalación de un hospital en la comarca. Todos éramos, algunos recién acabados, entonces con mucha gana de trabajar, sobre todo por la población que necesitaba este hospital, lo reclamaba durante muchos años y lo consiguió por fin. Un centro que da respuesta a las necesidades de una comarca que hoy cuenta con más de 500.000 habitantes.